Mano, las manos arriba, si no te has cansado, levanta tu mano y ponte a bailar A mover, a mover, a mover la cintura, a mover la cadera, a mover la cintura, a mover la cadera Toma, 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 dale una vueltita, una vueltita, dale una vueltita, una vueltita Y nos vamos para abajo, rebotito, para abajo, para abajo, sacudiendo, sacudiendo Sacude, 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 sacude ¿Dónde están las solteras? ¡Dímate con la mano! ¡Soltando, soltando, soltando, soltando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Díselo a Jonathan Aguila! ¡Vamos ahí! ¡Vigente Trujillo! ¡Díselo a Miguel! Un día tú me dijiste que me cansaría contigo Un día tú me dijiste que me cansaría contigo Gracias a Dios no lo hice porque se hubiera perdido Gracias a Dios no lo hice porque se hubiera perdido Regándote amor me dice para que viva contigo Peluchas de amor me dice para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo gocen como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo gocen como yo Palmas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Solterito me ha de quedar ¿Por qué lloran las águilas? Porque las mujeres y ahora Las mujeres y ahora Los cachos saben sacar Así son Así son ¿Qué vamos a hacer hermano? ¿Dónde está la gente soltera? Levante la mano Solterita, manitos arriba Soltera, soltera, soltera Fuentecita, la vueltita La vueltita, 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 vueltita Y muévelo, muévelo, muévelo Lo oficial Trujillo Eso Un día tú me dijiste Que me cansara contigo Un día tú me dijiste Que me cansara contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera cachudo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera cuernudo Regalo de amor me dice Para que viva contigo Peluches de amor me dice Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Y la chela se arriba Y la chela se arriba Y la chela se arriba Tu neta, tu chelita Levanta tu chela Salud, salud A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan las solterías Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan las solterías Y que lo gocen como yo Levantando la mano La palma La palma Salud, saluda para la cámara Jordi y su gente Era el camper Eso Para Elizabeth, Celita, Naomi Mucho cariño La chica que está arriba Para Naomi Naomi ¿Dónde está la chica soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Un grito soltero Baja mi chola corriendo de por allá arriba el cerro Baja mi chola corriendo de por allá arriba el cerro Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me cantaba mi chilala No hay quien me tire un balazo Y me traspasen la vida Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me cantaba mi chilala Y la mano se arriba, la mano se arriba, se engano Y Seldano, y Seldano, y Seldano, y Seldano, Seldano En el escenario, como baila mi ballet Bram Etonza, Leslie Águila, Jonathan Águila Y el cumpleañero, Baby García, feliz cumpleaños de él ¿Dónde está la cancha más alegre? Seldano, Seldano, ey, ey, Seldano, Seldano, ey, ey Seldano, Seldano, ey, ey, Seldano, Seldano, ey, ey Baja mi chola corriendo de por allá del cerro Baja mi chola corriendo de por allá del cerro Mechilala, mechilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana, me cantaba mechilala Mechilala, mechilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana, me cantaba mechilala No hay quien me tire un balazo Y me traspasen la vida Mechilala, mechilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana, me cantaba mechilala Mechilala, mechilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana, me cantaba mechilala Mechilala, mechilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana, me cantaba mechilala Mechilala, mechilala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba en mi final La cintura, cintura, cintura Esa ni vale, como baila, mire, no es La cintura, la cintura Más quebradita, más quebradita, si hay Cinturita, cinturita, cintura, cintura, cintura Sacodeando, sacodeando, sacodeando ¿Dónde están los aplausos para Mensajeros del Amor? Están los aplausos, qué bonito, se vio con la gente linda de Trujillo, un saludo tremendo para la gente de Sonridén, hayan salido